Don Tugme y Mesh Kared. Para los que no conozcan esta serie todo se verá muy bonito al inicio de los capítulos, todo se vería como si fuera un mundo rosa sin preocupaciones y que te da enseñanzas. Esta serie se supone que va a un público menor por esto mismo se verá muy bonito al inicio, pero al pasar el tiempo y los capítulos se empezará a hacer cada vez más tétrico. En esta nos presentan tres personajes principales los cuales serían Jeyoui, Dukui y Redui. Y entre los secundarios se encontrarían muchos, pero los que más llaman la atención serían Roy y Leslie, pero para Leslie lo hablaremos en otro vídeo junto a la temporada 2. En cuanto a Roy, al pasar los episodios nos podemos dar cuenta de que es el supuesto padre de Jeyoui, lo cual hay muchas teorías que pueden suponer otras cosas, pero por cosas que ocurren en la serie se confirma que es el padre. Roy, se puede apreciar como tiene el deseo de torturar a su hijo y a sus dos amigos, pues en un capítulo se nos ve que Roy es el que maneja todo, tiene el control de los profesores los cuales son los personajes que les enseñan a los personajes. Roy puede hacer que aparezcan, desaparezcan, hagan acción, entre otros. Y esto se aprecia gracias a ese mismo episodio. Aquí ya es cuando la cosa se pone más turbia, los personajes empiezan a tomar conciencia, Roy empieza con sus juegos malévolos, Redui es el que más conciencia toma y es el que sospecha de que pasan cosas muy raras junto a los demás. Aquí ya se puede empezar a apreciar gore, sangre, e imágenes perturbadoras. ¡Gracias por ver el tiempo! It's quarter to eight, there's fish on my plate. It's twenty past day, there's fish on my tray. It's eleven to twelve, there's fish in the bath. It's nine thirty, there's fish everywhere. Fish everywhere. Now human perception, an illusion created by... Sunrise, sunset, night and day. The changing seasons, the smell of hay. Look at your hair grow, isn't it strange? How time makes your appearance change. Make it stop! It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. Chicken, I don't know what to do. Maybe we should look for our friend. Isn't that what friends do? Can we have your chance to start anew? And all we're asking you to do... Is change your name! Clean your brain! Forget about anything you ever knew. Father! Pesky bee! Everyone has the teeth go grey. Just eat yeast and it'll go away. But how much have you had today? Too much yeast makes your teeth go grey. How about some onion paste? Looks like what? Have a taste. That wasn't onion paste. You shouldn't eat food from a stranger's plate. A Stranger's plate. A Stranger's plate. A Stranger's base. A Stranger's plate. A Stranger's plate. A Stranger's plate. flade. 이다! A Stranger's plate. A Stranger's plate. Play with you. Bling. Como podemos observar ya se aprecia lo tétrico y turbio de esta serie. Empezamos a ver a los personajes ser torturados, traumados, e incluso muertos. En el capítulo 5 se nos ve como Yeyo Uri se come a su amigo, y que la canción dice que no comamos de platos de extraños. Esto es una buena enseñanza, pero mostrada de la forma más grotesca que pudieron haber puesto. En cuanto a los demás capítulos, podemos ver que en el 1 los personajes son cambiados por otras personas, haciéndolos más grandes y diferentes. Hicieron el cambio de la forma computarizada ya que como el público supuestamente es menor, no se darían cuenta de lo que estaba sucediendo y creerían que son los originales. En el 2, podemos ver que vemos que el tiempo es relevante, y Duk Guise. Cuestiona si el tiempo es real junto sus amigos, a lo que el pato responde que es una creación de nuestra mente ya que el tiempo simplemente pasa y no se podría deducir. Lo que significa que lo que nos está dando a entender es que el tiempo es significativo pero no se asegura ser algo que esté de los inicios, por lo cual el reloj hace que el tiempo avance y x lo tanto los personajes empiezan a envejecer muy rápidamente, y nos da una escena muy desagradable. En el 3, podemos ver como una mariposa quiere que Yello Uri sea un sacrificio para su amo, poniendo la excusa de que va a tener más amigos, y será amado por siempre. A lo que podemos deducir que simplemente están jugando con su mente, y quieren que este sea parte de ellos, y quieren lavarle el cerebro y ser controlado por ese. Supuesto amo. Y hasta aquí este video, si quieren más datos sobre esta serie u otras más déjenmelo saber, un saludo y hasta luego.